Queridos amigos, está un poco nublado este día, pero les quiero una crónica o decir o como es que pasa la barredora aquí en Estados Unidos, como pasa barriendo, por ahí vamos a evidenciar o vamos a, como recoge lo que es esta basura, miren, como recoge la basura, entonces, pasa la barredora, el camión y atrás viene una patrulla dando tickets a los carros que están parqueados El ticket que da esa patrulla que va atrás es de 65 dólares 65 dólares Pero ahí ya dejó limpia Y nomás pasa una vez a la semana, una vez por semana pasa Tira agua, tira agua, el camión o la barredora tira agua Y a la misma vez aspira, lleva un cepillo que va absorbiendo el agua, la basura Es así como se limpian las calles en algunas áreas de Estados Unidos Miren, esto sucio lo va a pasar, lo va a pasar recogiendo la barredora Todo esto sucio lo va a levantar Es así como, como trabaja la compañía, son compañías, son contratos que hacen con las ciudades Y pasa pues la barredora barriendo Y pasa pues la barredora barriendo Y pasa por aquí de las cuales se пропanen Y pasa casi cuatro que fantário Y pasa mientras la barredora barriendo No metros no despo, siempre está cerrido Gracias por ver el video. 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 Gracias.